Seguimos conociendo los distintos cursos que se dictan en el Centro de Estudios de Cosmetología y Estética. Estamos mostrando el curso de cosmetología. Entonces acá se aprenden distintos tratamientos, como por ejemplo de rejuvenecimiento facial, también algunos tipos de manchas o melasmas, máculas y algunos tipos de acné. Nosotros vamos a trabajar con distintos peelings, los famosos peelings de verano, sin ningún tipo de contraindicación y siempre, por supuesto, teniendo los máximos cuidados con el sol. ¿Cómo está estructurado este curso? ¿En cuánto tiempo? Este curso es de nueve meses de duración. La modalidad es una vez por semana, son las clases y la modalidad también teórico práctico. Entonces, con mucha base de anatomía, por supuesto, y también con el uso de aparatología, como por ejemplo las puntas de diamantes. ¿Se hacen masajes en la cara? Sí, por supuesto que sí. El masaje se hace en todas las zonas del cuerpo, también en el rostro, como para activar la microcirculación, evitando así que se formen las famosas líneas de expresión o las mal llamadas arrugas. Te voy a pedir que te presentes. Hola, buen día. Soy Rita, egresada del centro de estudios y la verdad estoy muy contentísima, ya estoy trabajando. Siempre me gustó el ámbito de la belleza y la verdad que es muy amplio y me encanta seguir capacitándome y seguir aprendiendo y más trabajando de lo que más me gusta. ¿Hay tiempo para inscribirse en este curso? Sí, por supuesto. No hay inscripción, es una promoción sin inscripción. La gente viene y se anota y ya estamos iniciando los cursos en días y horarios a elección de los alumnos. Por lo general, los turnos de la siesta son los más pedidos porque la gente trabaja mañana y tarde, entonces tiene la siesta libre como para venir a estudiar. Y reiterar la rápida salida laboral como siempre. Exacto, por supuesto que sí. Las personas empiezan estudiando un curso de cosmetología con tratamientos faciales y los mismos pacientes, las mismas personas ya le van pidiendo otro tipo de tratamiento como por ejemplo los tratamientos de estética corporal. Esto entusiasma mucho a los alumnos porque el mismo paciente o el mismo cliente ya le va pidiendo distintos tipos de tratamientos. Gracias. Muchísimas gracias a vos, Rosana.